¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Barcelona 2, Cadi 0 Buen partido del Barcelona ante un rival pues difícil que se cierra mucho atrás Partidazo de Ferran, MVP de manera más que merecida El chaval sí que lo ha currado hoy y este es el Ferran que queremos El Ferran que marca diferencias como ha hecho hoy contra el Cádiz Pero por otro lado Ansu Fati ha desperdiciado hoy una gran ocasión Creo que con Ansu más que un problema físico yo creo que es un problema mental Y hasta que no solucione el problema mental que tiene, que se lo tiene que creer Yo creo que difícilmente va a triunfar en el Barça y al final de temporada seguramente va a ser traspasado Pero la noticia del día de hoy no es esta Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar Que inmediatamente después de finalizar el partido del Barça-Cádiz Xavi ha anunciado a la plantilla un bombazo que va a cambiar la historia del club Xavi ha dicho textualmente a los jugadores del Barça que Messi va a aprovechar su viaje a Barcelona en marzo Para verse con Jean Laporta, zanjar sus diferencias y negociar su vuelta al Barça el próximo verano Y Jean Laporta estaría dispuesto a pedirle perdón a Messi para que vuelva la próxima campaña a nuestro querido Barça Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!